Haberme terminado en la Chabá, decidí buscar otros rumbos y debido a que tengo familia en Argentina, decidí venirme a la Argentina. Obviamente, como dijo acá el señor, el tema militar y el Chabá es algo muy difícil que nos marca a todos aquellos que hemos estado de por vida. Cuando se hace este tipo de homenajes, uno tiene que exponer un poquito la experiencia de vida, no solamente agradece a Dios por estar en vida, sino recuerda con mucha tristeza a todos los amigos, conocidos, familiares que hoy están en defensa de un Estado, y no solamente de un Estado, sino de una comunidad mundial. Porque cuando uno toma el compromiso y la responsabilidad de defender un Estado, no está defendiendo solamente el Estado, sino está defendiendo el judaísmo entero. Por eso me llena de emoción que después de casi 19 años que vivo acá en Argentina, por primera vez una directiva de AMIA hace un reconocimiento a los tan poquitos que somos de los que somos de lisiados militares del ejército israelí. Explicar un poquito lo que uno hizo, mucho sentido no tiene. Siempre uno tiene, digamos, la fe de que haya servido para contribuir a la paz, para que podamos llegar a tener paz los judíos, y como muchas veces se repitió en la mesa, que seamos un amejar. Es la única forma que yo creo, dejando las diferencias políticas, sociales, económicas y de creencias, que se puede llegar a lograr obtener esto. Así que yo simplemente agradezco por este homenaje, y bueno, ojalá que sirva para que no se cometan nuevas cosas como sucedieron en esta sede, justamente la redundancia de los 120 años, cuando nosotros siempre le decimos a Meda Besri, ¿no? Así que bueno, el deseo es que por otros 120 años más la AMIA esté en pie, y que cada uno de nosotros tome el compromiso de cómo es judío para que esto exista. Muchas gracias. Muchas gracias.